Tres chicos se acercan. Tal vez una respuesta emocional requiere de un estímulo físico. Empuja a Spock. Tu padre es un traidor. ¿Lo sabías? Por casarse con ella. Con la zorra humana. Spock empuja al chico a un hueco, se desliza y le da un golpe. La pareja forcejea. Spock derriba al matón y le da una lluvia de golpes en la cara. Con el labio cortado, Spock se sienta al final de una larga cámara. El canoso Sarek se acerca y se sienta junto a Spock. Sarek frunce el seño. Spock mira a Sarek. Las emociones están arraigadas en nosotros. En muchas maneras más que en los humanos. La lógica ofrece una serenidad que los humanos casi nunca experimentan. Controla tus sentimientos. Para que ellos no te controlen a ti. ¿Sugieres que debo ser completamente vulcano? Aunque desposaste una humana. Como embajador en la Tierra, es mi tarea observar y entender el comportamiento humano. Desposar a tu madre fue... Lógico. Spock, eres completamente capaz de decidir tu propio destino. La cuestión que enfrentas es... ¿Qué camino elegirás? Eso es algo que solo tú puedes decidir. Spock queda pensativo. Una mujer encapuchada junto a una ventana. Spock, ven, déjame verte. No. Spock. Anspock adulto se acerca a su madre Amanda, que levanta la mano y le toca la cara. No tienes por qué sentirte ansioso. Lo harás bien. No me siento ansioso, madre. Y bien tiene varias definiciones, bien o es aceptable. A mamá ajusta el cuello alto de Spock. Le toma las manos y le mira. ¿Puedo hacerte una pregunta? La que sea. La disciplina vulcana de colinar la debo completar. ¿Y purgar las emociones? Confío en que no será un reflejo hacia tu persona. Ah, Spock. Hagas lo que hagas, así como ha sido siempre. Tu madre estará muy orgullosa. Spock se encuentra ante el Consejo Vulcano sentado en lo alto. Has sobrepasado las expectativas de tus instructores. Tu currículum final es impecable. Con una excepción. Leo que también solicitaste ingresar a la flota estelar. Sí, era lógico contemplar múltiples opciones. Lógico, pero no era necesario. Estás aceptado en la Academia Vulcana de Ciencias. Es de celebrarse, Spock, que progresaras a ese paso. A pesar de tu desventaja. Todos de pie. Los concejales se ponen en pie. ¿Lo puede aclarar, ministro? ¿A qué desventaja se refiere? A tu madre humana. Spock mira a Zarek, que permanece de pie junto al ministro. Consejo. Ministros, debo declinar. Ningún Vulcano ha declinado jamás la admisión a esta Academia. Siendo mitad humano, su récord permanece intacto. Spock, te comprometiste a honrar las costumbres Vulcanas. ¿Por qué viniste hoy ante este consejo? ¿Para satisfacer tu necesidad emocional de rebelión? La única emoción que quiero mostrar es la gratitud. Gracias, ministros, por su consideración. Larga vida y prosperidad. De noche en la tierra. Los rascacielos se elevan sobre el campo de agua. Un auto circula por una tranquila carretera que conduce a un bar. Dentro hay una bulliciosa fiesta. Una joven morena con uniforme rojo de cadete saluda a un amigo. Hola. Entra en el bar principal y saluda a otro amigo entre la multitud. Hola, ¿ya están listos? Hola. La cadete sonriente, Ujura, se acerca al bar. Hola. Quiero un té de fuego flagniano, tres cervezas clásicas, dos amaneceres cardassianos y... Te recomiendo un slushio. Un slushio, bien, gracias. ¿Son muchos tragos para una mujer? Un hombre alto. Y un trago de whisky solo. Que sean dos, yo la invito. Ella se invita sola. Gracias, pero no. ¿No quieres saber al menos mi nombre antes de rechazarme completamente? No, estoy bien sin saberlo. Estás bien sin saberlo. Soy Jim, Jim Kirk. Y si no me dices tu nombre, te inventaré uno. Es Ujura. Ujura, no te creo, es el nombre que te iba a inventar. ¿Ujura qué? Solo Ujura. ¿Que no hay apellidos en tu mundo? Ujura es mi apellido. ¿Entonces no hay nombres en tu mundo? Ella sonríe. Disculpa, amigo. Eres cadete, estudias, ¿en qué te especializas? Sanolingüística. No sabes qué significa. Estudio de lenguas extraterrestres, morfología, fonética, sintaxis. Tienes una lengua talentosa. Me impresionas. Por un momento creí que eras un bruto poblerino que duerme con animales de granja. Guau. No solo con ellos. ¿Está molestando este poblerino? Más de lo que imaginas. Pero no es nada que no controle. Podrías controlarme, es una invitación. Oye, cuida tus modales. Relájate, primor, era un chiste. Oye, campesino. Tal vez no sabes contar, pero somos cuatro y tú eres uno. Entonces trae más gente para que sea una pelea pareja. Jim golpea al cadete que cae. Otro cadete entra dando golpes. Jim recibe uno en la barbilla y aterriza con las manos en los senos de oscuro. Ella lo empuja. Dos cadetes más se involucran. Jim esquiva un golpe y golpea con una botella la cabeza de un cadete. Jim, tambaleándose, es derribado de un golpe. La gente observa como un cadete deja a Jim sobre una mesa y lo golpea. Llega un capitán de uniforme de la flota estelar.